Ya estamos grabando, ya estamos grabando y estamos en vivo en YouTube y estamos aquí en la... Estoy muy feliz en una nueva entrevista de Proyecto K transmitiendo desde Mexicali y San Isidro con mi gran amigo el sensei Efren Aro. Efren Aro es un deportista de muchos años y obviamente es un karateka. Cuarto Dan Chito Ryu, además que es cintanera en Kyokushin y le encanta practicar el jiaido. ¿Verdad sensei? Bienvenido sensei. Muchas gracias sensei Guillermo. Pues aquí con el sensei Guillermo Acuña del Chotocan, Cuarto Dan Chotocan, Chotocan Ryu de Mexicali y un excelente atleta hace unos años atrás y representante de México por mucho tiempo y también un maestro de esgrima muy destacado, fundador de la esgrima en Bacalifornia así que un gran recorrido con el maestro y es un honor sensei estar contigo de verdad es un honor trabajar contigo, un placer, un honor y me siento honrado sensei estar en tu compañía. Como siempre sensei Efren pues estamos este ya con un rato trabajando y le recuerdo que por favor denle me gusta a la página de Proyecto Ka comenten, compartan y si les gusta mucho lo que estamos haciendo también suscríbanse a nuestro canal de Karate para siempre en YouTube y bueno pues ahora lo que vamos a presentar a una persona que tenemos el gusto de conocer recientemente él es un psicólogo clínico con especialidad en psicología deportiva y pues su nombre es Oscar denme un segundito lo presento y bienvenido bienvenido Oscar ¿Qué tal? Buenos días aquí desde España Buenos días allá y buenas noches acá Aquí son las 12 de la noche en punto así que estamos en la madrugada Como dice Guillermo desde el futuro Así es cierto él está viviendo en el futuro Volver al futuro Pues esto es psicología para guerreros esto es la entrevista al sensei Oscar Javier Gómez Arjona Él es psicólogo clínico con especialidad en psicología deportiva Así es ¿verdad? Estamos bien Sí, correcto Bueno Más que especialidad es un curso de posgrado que cuando acabé la licenciatura de psicología clínica pues como soy practicante y profesor de Karate pues me atrajo la idea ¿no? Porque ya se impartía en la UNED este curso de posgrado en la especialidad de bueno en la formación de psicología deportiva y me atrajo la idea y me empecé a estudiar y lo acabé Perfecto sensei y a ver cuéntanos un poquito de ti sensei háblanos ¿cómo empezaste el Karate? ¿cómo viene tu historia? Yo empecé el Karate bueno hay que destacar que también le importaste que tiene para mí esta actividad deportiva la cual amo porque me dio muchísimas cosas ¿de acuerdo? Ahora lo comprende a ustedes cuando empiecen a comentar pues he empezado la práctica del Karate en el año 81 el motivo fundamental mientras que los niños cuando empiezan a practicar Karate es una actividad esta deportiva ¿no? o el Karate lúdico mi práctica se convirtió como una especie de rehabilitación a los nueve años sufrí una parálisis total de mi cuerpo ¿de acuerdo? como consecuencia de ello pues estuve ingresado durante tres meses en un centro de rehabilitación traumatológica para recuperar la movilidad de todo mi cuerpo una vez acabado ese periodo ¿no? de ingreso de tres meses como paciente interno estuve dos años acudiendo consultas externas y los facultativos o especialistas me recomendaron que realizar una práctica deportiva que supusiera una mejora en mi psicomotricidad había pensado en un principio porque me atraía muchísimo más la idea era la práctica de la gimnasia deportiva me vendría bien ¿no? para el problema que yo tenía y resulta que en aquel entonces hablo principios de los 80 se estaba construyendo un polio deportivo municipal el cual pues iba a acabar en su construcción y sí sabía que se iba a desarrollar ese tipo de actividad pero claro era importante era necesario que yo realizara algún tipo de deporte para encontrar una mejoría y entonces mis padres empezaron a buscar y encontraron un pequeño gimnasio muy cerca de donde yo vivo donde yo vivía perdón y ahí se impartían judo y karate mis padres hablaron con el con el propietario que es un reputado judoka es un noveno dan y tomaron el gaspar cortina y entonces le aconsejaron para el tema que yo tenía que era más ideal más que el judo que era el karate y que me vendría muy bien ¿vale? para mejorar así que la actividad en principio se convirtió en una actividad de tratamiento para mí tampoco es que despertara muchísimo interés y lo que hizo realmente que cambiara esa actitud hacia el karate fue pues la figura del entrenador año más tarde digamos porque tuve varios profesores tuve uno que me mostró realmente la esencia de lo que es realmente un profesor y el amor a esta disciplina a este arte marcial que es el karate esa persona marcó una profunda huella en mí porque realmente me enseñó los valores que están intrínsecos presentes en esta disciplina el compromiso el esfuerzo el sacrificio la superación ¿vale? esta persona además lo que comentaba muchas veces en una de mis publicaciones el efecto primalión la autoprofecía confió muchísimo en mí en el karate de suelo le había como una especie de tratamiento y vio en algo en mí y también incluso mi hermano que también practicaba karate conmigo que nos llevó al tema de la competición ¿vale? y esa concepción de la prestada hizo que aumentara digamos mi autoestima ¿no? porque claro las limitaciones físicas que te han comentado los especialistas que vas teniendo porque además sufro de disnia paroxística más conocida con asma presentaba grandes dificultades para mí ¿de acuerdo? para practicar actividad física pero gracias al deporte gracias a este hombre ¿no? que además de desarrollar las clases normales ¿no? desarrollar actualmente durante la semana nos llevaba a todos el fin de semana el sábado por la mañana además sin remuneración ninguna pues a los competidores pues una hora y media o dos horas casi entrenar en la estrada de la tienda que es una montaña para prepararnos físicamente a nivel aeróbico anaeróbico potencia fuerza y eso ya le digo que fue formando digamos mi propia personalidad y después también ha repercutido favorablemente en el desarrollo de mis clases y ya no solo en sí como una forma de sí se cometió más una forma o estilo de vida el karate en sí pero me vio muy bien muy bien lo aseguro que ha sido genial la práctica del karate después eso me ha llevado a ser consciente de que puedo hacer muchísimas cosas porque tenía muchísimas dificultades digamos el problema respiratorio el asma no podía correr muchísimas distancias al principio cuando era pequeño tenía que estar tirando de un inhalador de un ventolín para poder continuar la actividad física y había los dos niños que hacían la actividad completamente normal y ahora soy capaz de correr largas distancias he corredido medios maratones distancia de 10 kilómetros y estoy cerca de bajar ya de la barra de los 44 que para mí sería algo importante no por el objetivo en sí sino demostrar que eres capaz de hacerlo y superarte a ti mismo eso es muy importante eso es respuesta a una persona y le ve que es muy confiada en la práctica deportiva y aumenta la autoestima oye sensei ¿y competiste alguna vez? sí, sí mira el problema fundamental es que empecé a competir con este hombre y estuvo dos años impartiendo las clases hubo algún problema en el club y ahí viene la parte más triste para mí y para mi hermano porque en aquel entonces habíamos quedado a nivel individual y con equipos campeones de Vizcaya y el último campeonato habíamos quedado por equipos cuartos de Euskadi fue por las circunstancias ¿no? si no hubiéramos estado entre los tres primeros había dos equipos digamos Singitaya y Singitaybeiro todo es por la opción de la existencia de que había dos equipos porque mi producción partía en dos clubes distintos y no lo sabíamos hasta ese momento cuando se nos llamó solo teníamos tres advertencias y a la tercera llegamos pero claro estamos tan nerviosos que no nos tuvimos que traer el chándal teníamos de cojo el karategi la primera vuelta un desastre en la segunda vuelta pudimos recuperar y quedar cuatro puestos pero lo más importante fue el hecho de que apenas un mes después los mismos que competieron en el campeonato de Vizcaya competieron en el campeonato de Ugao es un campeonato de Vizcaya y acudieron los mismos competidores por equipos ¿no? y en ese quedamos campeones entonces el profesor dijo bueno lo vamos a preparar vamos a preparar ya cartas superiores y para el año siguiente vamos a la competición de Vizcaya ¿de acuerdo? ¿qué ocurrió? ahí viene para nosotros a ver mal para mí ¿no? por el programa para el equipo junto a los compañeros el desastre ese fue todo lo que yo había aprendido lo que va a esta persona por lo que había hecho por el carácter y la demostración del carácter en sí mismo ¿vale? se fue se tuvo que a tu club con un problema personal digamos de arreglo con la propietaria y se fue el hombre nos dio la posibilidad de ir ¿no? de ir a ese gimnasio pero claro suponía el desplazamiento recurrir pues a cuatro viajes dos de ida y dos de vuelta ocho viajes en total porque íbamos a ir con mi hermano y no teníamos recursos ¿no? económicos para permitirnos con lo cual para nosotros nos hicimos que quedan ese club y ya no fue lo mismo las clases o el contenido no era exactamente lo mismo el profesor que estaba no se preocupaba para nada para prepararnos a las competiciones con lo cual es una especie de vacío que se produjo ¿no? y al final lo que realmente me mantuvo fue plantearte una nueva meta era la que me cogí cinturón marrón y lo que realmente me enganchó es sacarme cinturón negro y me lo saqué con 16 años ¿no? ¿está bien jovencito? eso eso realmente lo que realmente me salvó porque hubo un instante que incluso pensé en haber casado la actividad deportiva porque claro ya las competiciones ya no habíamos porque este hombre no le interesaba ¿vale? y nosotros estamos ahí en ese limbo y después me vine para y me vine frente ¿y cómo fue que buscaste tu cinturón negro? ¿buscaste otra escuela otro maestro? ¿buscaste a alguien más? no me quedé me quedé en ese club y lo que realmente me motivó para sacarme del cinturón negro el hecho de proponérmelo ¿vale? día a día eran entrenamientos para mí bastante duros porque tenía que salir a correr para trabajar físicamente porque el tipo de examen no sé cómo se realiza actualmente ha habido muchísimos cambios ¿no? ahora está más centrado en sacarse el tema de los cinturones negros y aquí era muy duro incluso si nos retrocaremos años atrás podemos ver incluso me han comentado que eran muchísimo más duros los exámenes que el cinturón negro ¿vale? con lo cual me tenía que preparar mucho ¿vale? muy bien muy bien porque además depende incluso de la comienzo automanical de los exámenes el nivel más alto o más bajo ¿vale? y como me caía bastante más cerca de donde yo vivía que era en Bilbao nos fuimos a San Sebastián y el nivel era bastante alto por lo cual tienes que prepararte mucho me llevo unos 8 meses aproximadamente para prepararme el cinturón negro 8 meses ¿de acuerdo? porque claro el entrenamiento que ya se había perdido que era muy intenso con el anterior profesor no era tan intenso con este ¿de acuerdo? no se tomaba tan tan en serio y hay un trabajo que es importante un deporte individual trabajo personal de sacrificio y de compromiso contigo mismo ¿vale? para conseguir y proponerte ese objetivo que te has marcado que en este caso es el obtener el cinturón negro y ahí te quedaste y ahí te quedaste y seguiste ¿hasta dónde? yo me quedé en ese gimnasio porque yo ya sabía que me tenía que ir ¿vale? porque por problemas de trabajo de mi padre en el año 89 yo me saqué justamente en ese mismo año en el año 89 me saqué el cinturón negro y cuatro meses más tarde en septiembre me tenía que venir aquí a Pantona a vivir ¿vale? por lo cual ya no iba a estar en ese club eso ya lo sabía desde hace un año atrás ¿de acuerdo? así que esa meta se me ha centrado en sacarme el cinturón negro oye perdón cuando tú dices perdón es que leyendo tu biografía y tu currículum hablan sobre la federación tiene exámenes ¿verdad? la federación española efectivamente efectivamente eso es y hay niveles ¿no? cuéntanos un poquito sobre de eso mira la federación española normalmente del ERA porque estamos en un sistema de comunidades autonómicas la responsabilidad de examen a cada federación autonómica en el caso en el que yo vivo en el caso de Navarra ¿de acuerdo? sea ahora mismo que se va a celebrar ¿no? hasta sexto grado hasta sexto dar un examen ¿de acuerdo? y ahí se presentan algunos que aspiran ¿no? a la obtención de cinturón negro en diferentes grados ¿de acuerdo? y en función del nivel de primer dar hasta el sexto dar ¿no? que ya ha sido publicado además en una circular que se va a examinar aquí en Navarra hasta ese nivel pues se preparan los exámenes ¿vale? y es un trabajo que lleva a cabo el club ¿de acuerdo? y el club que le presenta ¿vale? por lo menos hasta el tercer grado y a partir de ahí ya la responsabilidad desde el propio alumno hacia adelante en el cuarto quinto sexto dar y bueno ya tengo que la función generalmente delega la Real Federación Española de Cártel de Disciplinas Asociadas en cada Federación Autonómica para ir a cabo o efectuar dichos exámenes o sea que la Federación Española delega a las asociaciones dar sus grados no los da la Federación eso es después hay un reconocimiento bueno cuando te dan el acto haber aprobado tanto la parte digamos técnica ¿vale? lo que puede ser el tema de los lo que se enseña en Quijón en Shukiwasa en Giriwasa y la preparación del carta voluntario bueno es un número de cartas que tienes que presentar en función de lo actual las pibes ¿de acuerdo? y después ahí está la parte de combate también hay que tener en cuenta el tema de la edad porque a partir de cierta edad no te examinas o mejor de comité de ahora nos entendamos de si hay comité de combate deportivo sino si por ejemplo si esperas más de los 40 años es yo comité es decir la opción yo comité no si hay comité ¿de acuerdo? y entonces si consigues el acto completo es decir si apruebas la parte técnica y la parte de combate has aprobado si suspendes la parte técnica no aspirarías a la parte de combate y si apruebas la parte técnica pero suspendes la parte de combate tres meses después tienes derecho a presentarte de nuevo para aspirar bueno tres meses creo que es tres meses un mes o tres meses me quiero equivocar a presentarte de nuevo a la parte de combate y si suspendieras la parte de combate por segunda vez tendrías que hacer todo el examen completo es importante preparárselo muy bien ser consciente a lo que vas que realmente si sacaste un grado que no es cualquier cosa ¿vale? no y tener la certeza o la seguridad de que vas a aprobarlo porque si me traías en una espiral que muchos deportistas que cuando se han visto la situación que a lo mejor no lo han pasado han sido pocos pocos han optado por no no presentarse o aspirar al cinturón negro pues sensei y tú ahorita tienes un rango en cinta negra tienes un dan un grado ¿qué rango tienes? ¿qué grado tienes? el tercer dan ¿en qué estilo? bueno en el estilo shotokan shotokan muy bien digo para que los demás sepan para que digo yo ya sabía pero para que todo el mundo supiera sí es que hay aquí normalmente bueno mayormente perdón hay muchísimos alumnos de estilo shotokan después también hay de Shito Ryu Gojo Ryu y muy pocos Kyukushinkai porque yo creo que es el de todas las de todos los estilos el más duro el Kyukushinkai ¿vale? y el tipo de examen el tipo de examen que se lleva aquí es muy duro muy duro lo hice mira mira sensei Oscar como lo dejaron al pobre Fred Oscar este bueno ahora vamos entrando en la materia de la psicología ¿no? cuando tú estabas entrenando cuando tú estabas entrenando en aquellos tiempos soñabas con la psicología o sea ¿hubo alguna figura que te haya este influido para estudiar o no existía nada de eso en ese tiempo que tú estabas estudiando? mira desde el año 93 en la bueno en la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia creo 93 o el año 92 no hay que equivocar se empezó a impartir este curso máster digamos en el área de psicología de la actividad bueno del deporte y la actividad física ¿de acuerdo? hombre cuesta bastante bueno bastante dinero y en principio no pensé ¿no? porque a lo mejor no tenía recursos económicos para hacerlo pero más adelante cuando ya disponía de ellos digo bueno pues me puede servir perfectamente y eso será otra cuestión pues para para aclarar ¿no? para mi formación como profesor ¿no? de karate y que me sirviera pero bueno es un acuesto que ya comentaré después que hay que diferenciar muy bien mucha gente que tiende a confundir que cuando se es profesor ¿vale? se puede utilizar la psicología como tal vale sí de acuerdo pero son roles o figuras totalmente diferentes los papeles que ha desempeñado un profesor de karate o como entrenador de cualquier otra modalidad de especialidad deportiva es diferente ¿no? porque se centra exclusivamente en la parte deportiva del entrenamiento físico del entrenamiento técnico del entrenamiento táctico o estratégico por lo cual faltaría una cuarta pata a esa mesa o a esa silla por otra manera que sería la parte digamos del entrenamiento psicológico el entrenador seguro que no sabe nada del área de la psicología no se puede incluso producir la intromisión o incluirse digamos en esa parte en la necesaria que él desconoce por la cual debería recurrir a la figura del psicólogo deportivo que sí está especializado como consecuencia de su formación tiene una serie de conocimientos que ahí la avalan ¿no? y que lo puede utilizar para ayudar a mejorar el rendimiento del deportista pero sobre todo para mejorar el funcionamiento general y personal ya no solo centrarnos en conseguir un objetivo o una meta digamos a nivel deportivo sino que el sujeto el deportista puede adquirir perfectamente esos recursos como si fuese me refiero a los cursos habilidades psicológicas ¿no? como si fuera una parte más de ese repertorio técnico cognitual que ha ido desarrollando a lo largo de la sustitutiva deportiva y forma parte de ese patrón de conducta y que pueda utilizarlo como tal llegado al momento bien del entrenamiento o bien de la competición por eso es fundamental distinguir esas partes de esas parcelas y no confundirlas ¿no? que eso al principio no lo tenía muy claro y lo vi y de hecho los errores que he ido cometiendo como profesor a lo largo de los años como formador formándome como psicólogo deportivo he visto desde fuera que había cometido errores importantes en que eso pudo haber influido en la formación de mis alumnos ¿vale? y claro eso también hay que corregirlos y adecuarlos ¿no? para que los chicos realmente puedan mejorar hoy pues este aceptar eso es duro ¿no? o sea los errores pues sí 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 es fundamental ¿eh? hay que ser honesto siempre con la actividad deportiva porque si comete esos errores y los sigues perpetuando en el tiempo al final vas a conseguir que te estás autoengañando y por otro lado el que vas a engañar realmente es al alumno que hacía la toma la decisión porque en ti es un modelo de referencia en ti confía ¿de acuerdo? y se ve que se produce digamos una disonancia ¿vale? de lo que tú realmente dices y el que realmente lo cumple al final el alumno toma la decisión de abandonarte y de casa a la especial deportiva o a otro club ¿vale? hay que ser congruente eso es fundamental sí a veces el papel del sensei toma el modelo así como de ser psicólogo ¿cómo ves esa parte? miren yo os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender imagínense que en un equipo técnico y un equipo de fútbol me da exactamente igual ¿vale? están las dos figuras presentes yo como tal como profesional he de mantener y se quede claro mi secreto respecto a lo que yo hable con el deportista o con mi cliente ¿de acuerdo? ese secreto es confidencial si en un momento determinado el entrenador ve que ese chico por ejemplo ha estado un cierto tiempo en el banquillo no como titular sino como suplente y cree que es el momento de que se haga a jugar que le ve bien preparado en el terreno deportivo y me viene a consultar ¿vale? y me dice tú le ves suficientemente preparado y yo a lo mejor en las entrevistas que he tenido con él me ha mostrado cierto grado de debilidad digamos debilidad entre comillas yo para que lo entendamos y me ha empezado a confesar que tenía cierto temor puesto que habéis como por ejemplo varios meses entrenando pero sentado como suplente sin contar hasta ahora con el entrenador ¿vale? y ahora ha creído que es comente y salía al terreno del juego está dudando empieza a desconfiar antes no confía en mí ahora sí y me lo revela a mí y si después llega el entrenador y me consulta tú le ves suficientemente preparado y yo sé porque he hablado con él que tiene sus dudas y si yo le revelo al entrenador lo que en principio me toma la decisión de que saliera al terreno del juego lo va a poner a él en duda y le dice oye me está diciendo el psicólogo que está en esta situación ¿vale? pues ahora voy a actuar la decisión diferente la cambiar de actitud y no la voy a sacar no la voy a titular ¿vale? a lo mejor desde el terreno psicológico tú sabes eso pero lo más importante que hayas tocado bien sin entrenar que salga al terreno del juego yo no soy un rebelde tengo que valorarlo ¿vale? no le suelo cuento no le digo porque ya tiene secretos profesional toma la decisión de que salga a jugar y a lo mejor es el partido de su vida y ese día que ha hecho todo genial aumenta su confianza ve que es capaz porque ha entrenado muchísimos meses atrás ha ganado la confianza y encima como consecuencia ha aumentado la autoestima del jugador soy capaz y esa duda que él tenía de que se lo podía hacer bien ese día a ese partido lo ha visto por propia experiencia de que así ha sido y te aseguro que al siguiente partido el entrenador va a confiar en él él va a salir mucho más motivado con el interés de hacerlo muchísimo mejor y su rendimiento va a ser mucho más eso es fundamental por eso no hay que inmiscuir ambos roles hay que diferenciarlo y sensei me gustó mucho tu ejemplo del fútbol qué buen ejemplo de verdad qué buen ejemplo tú recomendarías que en un dojo haya un psicólogo de cabecera o que o que un psicólogo o que cada niño busque su propio psicólogo o que si no necesita que lo busque o que recomiendas que yo como sensei tener un psicólogo que nos pueda dar consultas de vez en cuando o así lo recomendarías y por qué mira Efraín te voy a poner un ejemplo en mi página de Facebook de orientación psicológica deportiva oje coloqué uno de mis primeros artículos o vídeos el caso particular de Iniesta del jugador a la selección nacional del fútbol club Barcelona yo creo que en el cuerpo técnico del club del fútbol club Barcelona o de la selección española cuando vieron que tenía un problema vi que el cuerpo técnico de un equipo de fútbol normalmente está formado por la figura y ha ido evolucionando ha ido evolucionando del entrenador también está el médico está el fisioterapeuta y el entrenador si el médico ve que desde su parcela profesional está bastante limitado y no le puede ayudar tira de su agenda y tiene a lo mejor compañeros de profesión compañeros de profesión digamos más en la deficiencia de la psiquiatría o de la psicología deportiva en el que él puede tomar la decisión de derivarle como médico deportivo a un psicólogo deportivo o a un psiquiatra en función que ya lo creeré después son parcelas totalmente diferentes en función del problema que tenga el jugador ¿vale? entonces el equipo técnico ha tomado esa decisión para que ese jugador en concreto vaya a ser ayudado por un especialista de la salud mental digamos bien por un psiquiatra o bien por un psicólogo deportivo digamos un terapeuta para que le pueda ayudar pero la figura del psicólogo sí que debía estar presente digamos en un segundo plano digamos y siempre como un trabajo de campo de observación ¿vale? y cuando surja o existe la necesidad o el problema psicológico presente no solo se puede dar en el deportista ¿vale? sino también que es fundamental y considerarlo en el entrenador porque muchos de los problemas que pueda tener el deportista como he comentado antes puede venir también del entrenador de la actitud del entrenador hacia los jugadores o hacia los deportistas hacia los características y eso puede generar también un problema de confianza ¿vale? de los deportistas hacia su hacia su profesor o hacia su indicador es fundamental y entonces si sería bueno tener al psicólogo de planta y verlo cada que tanto tiempo si es que aquí por ejemplo surgen más preguntas ¿no? y la primera bueno esa pregunta queda un poquito atrás la la primera que sería es que no confundamos la psicología clínica con la deportiva ¿verdad? correcto correcto ¿quieres que puedo hacer una matización? miren ambas ambas devienen de la psicología conductual la psicología conductual utiliza lo que llamamos en el análisis y modificación de la conducta realmente las estrategias psicológicas o habilidades que configuran las verdaderas herramientas por ejemplo del psicólogo deportivo devienen devienen de la psicología clínica debido a su utilidad bien demostrada en esta parcela en este área la psicología clínica tiene por intervención el tratamiento de las psicopatologías como por caso la depresión o la ansiedad tiene esas herramientas psicológicas y que también se puede dar de deportista puede sufrir depresión como en el caso de inguista y entonces con estas herramientas de la psicología clínica se puede mejorar el rendimiento ¿de acuerdo? aliviamos o eliminamos la ansiedad por la depresión y al resultar de ello mejora su rendimiento ¿cuál es la diferencia respecto a la psicología deportiva? vale, sí es una parcela totalmente diferente ¿en qué sentido? el área o el campo es más de trabajo de campo digamos directo mientras tú en la psicología clínica estás en el despacho o en tu consulta clínica el psicólogo deportivo está en la cancha por decir una manera haciendo la observación directa de cómo se producen las interacciones o las relaciones entre el jugador y el entrador entre los jugadores y el entrenador y el equipo técnico y el equipo directivo y ahí también se pueden utilizar las herramientas que han sido muy útiles en la psicología clínica pero la intervención no se produce sobre la psicopatología sobre la ansiedad o sobre el estrés como tal ¿vale? sino sobre una serie de variables psicológicas que nosotros utilizamos como si fueran únicas variables dependientes es decir que el objetivo es modificarla regularla para modificar digamos mejorar mejor dicho el rendimiento ¿y cómo se produce la regulación de estas variables psicológicas que como son la atención la autoconfianza el estrés la motivación la cohesión y grupo pues con las mismas herramientas que se han demostrado realmente eficaces en la psicología clínica pueden ser clínicas de relajación pueden ser técnicas también de visualización de sensibilización sistemática y otras muchas que también han demostrado su valía en el terreno deportivo por eso es muy importante diferenciar ¿vale? si por ejemplo existía un problema de ansiedad o depresión que desde la psicología deportiva yo no lo puedo tratar derivaría en un colega especializado en clínica que tratara esa depresión ¿vale? porque a lo mejor yo no soy psicólogo digamos clínico si yo no fuera yo soy psicólogo clínico deportivo porque hay compañeros que han conseguido el posgrado en psicología deportiva y son psicólogos infantiles que les gusta el deporte pero son psicólogos infantiles o psicólogos industriales pero no lo saben o no tienen conocimiento sobre psicología clínica entonces si no necesito hay que derivarlo a un psicólogo clínico ah sensei es más ¿qué es más fácil? ¿qué es más fácil? que una persona fuera del deporte vaya a un psicólogo o que el deportista vaya al psicólogo porque fuera del deporte la gente tiene un concepto de la psicología muy diferente a lo que verdaderamente es muchas personas tienen un concepto ah no no estoy loco no voy con el psicólogo así piensan muchos ¿no? pero ¿por qué la gente no quiere ir al psicólogo? ¿y qué es más fácil que vaya? ¿un deportista o una persona que no hace deporte? ¿por qué la gente le da miedo ir al psicólogo? ¿cuál es la razón? yo creo mira a lo largo de o la evolución que se está experimentando en la psicología el problema fundamental la imagen a lo mejor desde fuera es y lo he leído también es vendedores de humo bueno yo creo que eso es equívoco la gente tiene el temor sobre todo y además cuando eres un deportista de élite te ven como una especie de semidiós como una especie de aporo una persona fuerte física y mentalmente eso al final forma una especie de idea o de arquetipo de cómo debe ser un deportista y a lo mejor ese deportista interiormente tiene una serie de debilidades y no las quiere manifestar porque ese sentimiento de vulnerabilidad hacia los demás ¿de acuerdo? le hace que sea como te digo más fácil a nivel de la élite mira habéis ponido un ejemplo de la jugadora de la un texto de Marta Sargal que decía ella que se tenía que callar el estrés que estaba viviendo porque como era tan competitivo en los equipos de baloncesto sobre todo de países del este de Rusia no podía revelar esa situación porque a lo mejor se encontraba como he dicho antes en que el entrenador no la ponía en el equipo titular y se aguantaba toda esa situación estaba viviendo interiormente pero no manifestaba por el riesgo que suponía que si desvelaba esa situación a sus compañeras ese sentimiento que ella está desprendiendo de vulnerabilidad lo utilizaran sus compañeras en beneficio propio de ellas para poder ser titulares eso es por parte del deportista y desde fuera es esa visión que tienen de estigmatizar a la persona que recurre a un psiquiatra un psicólogo clínico un psicólogo deportivo como una persona desde enferma mental la etiqueta como tal vulnerable y eso repercute negativamente en la persona que a lo mejor tiene esa necesidad de acudir a un especialista como puede ser psiquiatra psicólogo clínico psicólogo deportivo para que le ayuden y toma la decisión final de no hacerlo pero la pregunta que hay que plantearse es siendo nuestro propio deportista como en el caso de Iniesta tengo un problema el primer paso es identificar que tienes un problema una vez que lo has reconocido el paso siguiente sería acudir a un especialista era exactamente igual en una entrevista mantiene dos entrevistas en un programa que es el de Jordi Evole que he salvado pueden recurrir a YouTube y verlo y también presentado otro programa con Pablo Motos en el hormiguero y él dice que era exactamente igual lo que piensen los demás lo que le preocupa es su salud ¿cómo se encontraba él? no era exactamente el mismo ¿vale? y él tenía que tomar la decisión que así lo hizo de recurrir a este especialista y cuenta cuenta él mismo que le vino también que si tenía por ejemplo las 4 y media de la tarde consulta con él a las 4 y cuarto 15 minutos antes de dicha consulta él estaba presente porque sabía que le estaba beneficiando le estaba ayudando para mejorar y salir de la situación de vacío existencial en la que él se hallaba con él se encontraba porque no contara la explicación de por qué se encontraba en esa situación ¿vale? había una serie de factores que había causado pero no era uno concreto sino que era multifactorial ¿vale? al final esa charla con el psicólogo a lo mejor le permitió identificar todos esos factores y manejándolo y regulándolo y al final con toda la solución y en que hace un tiempo determinado no existe pero un año así de de recurrir al especialista mejor muchísimo y recuperó ese nivel es fundamental surgir desde el interior del propio deportista o del propio entrenador esa necesidad y solicitar la ayuda del especialista y sin miedo a ninguno ¿vale? porque tiene que saber que se guarda el secreto profesional nadie lo tiene que saber ¿de acuerdo? es más esa esa confidencialidad se da en muchísimos deportistas de él que sepan y muchos no lo confisan a lo mejor por el miedo a eso y lo mantiene en secreto y están recurriendo y están ayudando hay otros que son no voy a decir más valientes sino que no les importa y lo divulgan ¿por qué? porque se dan cuenta de que si ya él ha beneficiado la intervención de un psicólogo para mejorar no solo en su rendimiento deportivo sino en la salud en general se encuentra mejor ¿vale? pues lo confesión y lo manifiesta y lo dice a los cuatro vientos para que la gente sepa que les puede beneficiar el caso de Iniesta el caso de por ejemplo la jugadora de Badminton Carolina Marín ¿vale? lo suelen comentar y hay muchos deportistas también que recurren y lo dicen del Potro del Potro también el jugador de Tini de Argentina Oye Sensei Oscar este aquí acaso no todos necesitamos un psicólogo yo la verdad ahora que estás mencionando estos casos yo personalmente ¿no? me he encontrado ante situaciones que hubiera así hubiera este agradecido de haber tenido un consejero o un psicólogo a mi lado a veces en un examen de karate delante de un gran profesor o en una competencia porque yo todas las competencias me muero del miedo me encanta me gusta enfrentarme me gusta competir pero en todas estoy nerviosísimo entonces la cuestión en este caso particular Guillermo sería identificar cuál de todas las situaciones que se dan en la competición es la que realmente la que realmente te está produciendo digamos ese estado de nerviosismo que realmente es una manifestación de la respuesta de estrés ¿por qué? puede surgir porque a lo mejor cuestionas o dudas que tengan las competencias o las habilidades ¿no? para poder afrontar esa situación que a lo mejor no es así que las tienes sin ningún tipo de problema pero a lo mejor esa evaluación que tú estás haciendo de si realmente dispones de esos recursos para afrontar esa situación ¿vale? lo cuestionas y repercute negativamente en una manifestación fisiológica te pones nervioso aumenta la secuencia cardíaca tus pensamientos no están centrados digamos en la propia competición sino en ese estado de nerviosismo que estás experimentando y evidenciando y es como indicaba ya en la publicación esos pensamientos negativos intervienen con el objetivo real que es estar por ejemplo si estás como profesor centrado en tus alumnos y siguiendo unas pautas de indicaciones oye ahora mismo tienes que estar en la zona de calentamiento calentando preparando por ejemplo para competición de cata o de cumite una vez acabado esto en la parte física y tú lo estás supervisando tengo que estar centrado en seguir en el listado en que cata y va a tocar en el competidor ¿vale? eso el psicólogo puede hacer yo también lo tengo publicado en mi página desarrollé en mi trabajo fin de máster lo que se conoce como un plan de prevención de dificultades en una competición es decir si consideramos la competición que tiene diferentes partes es decir antes de la competición ya es previo la competición durante la propia competición y después de la competición en cada una de estas tres fases he desarrollado una serie de recursos o de habilidades psicológicas para poder afrontarlas y poder superarlas ¿de acuerdo? porque también incluso en la participación pasiva es decir en el momento de descanso entre cata y cata o entre combate y combate no estás completamente sin hacer nada tienes que estar preparándote para la siguiente intervención con lo cual si tú te relajas tu nivel de activación de alucinio alfisiológico baja y si baja el grado de atención también se reduce y cuando vayas a salir a tratar e intervenir va a repercutir negativamente porque te has relajado tanto que no estás al 100% de tu capacidad de tu rendimiento ¿qué hay que hacer? ¿vale? si estás por encima de la activación en ese periodo de descanso es elevarlo ¿vale? para conseguir el nivel óptimo de rendimiento o si estás muy muy por debajo plantear un objetivo en ese instante oye no se te olvide que cuando vayas a intervenir en el cata estas partes en concreto que tenías más dificultad pero que has entrenado y ya las dominas las a través de autoinstrucciones en el momento de esa red por el cata dirijas ¿vale? te centres ¿eh? para que puedas dirigir la conducta al objetivo deseado ¿vale? un buen kibadachi un buen gendambarai ¿vale? que a lo mejor tienes dificultades en la profe técnicamente y en la competición con esas construcciones porque ha subido el nivel de activación que permite centrar y cumples el objetivo y ya rendí claramente cuando sales del tatami me han comentado algunos competidos están completamente satisfechos porque se han dado cuenta de que a lo mejor la dificultad que tenía y que han estado entrenando durante un tiempo para mejorarla la han dominado y se ha visto y ahí hay la intervención psicológica ha contribuido Sensei ¿ese trabajo que tienes hecho nos lo podrías compartir para publicarlo en nuestra página? de hecho ¿lo podemos compartir en la entrevista? ¿o no se puede? si lo podría hacer no es que no lo quiera hacer ¿vale? está ahora mismo en en la sede central de la UNED en valoración son casi 300 páginas son 300 páginas oh, pensé que era un oh, no, no es como una tesis entonces yo pensé que era un trabajo que todavía tenía un estudio que habías compartido que habías puesto en tu son 300 páginas desarrolladas con un deportista que es lo que estaba comentando cuando surgió la demanda fue integrar hubo dos demandas ¿vale? por eso es importante hay que existir una demanda psicológica una necesidad del deportista para que el psicólogo interrere porque si todo funciona bien verás que la gente va a decir bueno, no necesito ningún psicólogo no necesito nada voy genial incluso hay deportistas que esa falsa autoconfianza dicen que yo lo hago todo genial me va muy bien y en el momento de la competición lo hace mal pero se está auto engañando y a lo mejor necesita la ayuda del psicólogo ¿vale? y busca algún recurso alguna justificación algún argumento ah, me ha ido mal porque tenía el pie izquierdo no he pisado bien en el tatami he perdido un poquito de equilibrio me he desestabilizado siempre busca una justificación o sea a lo mejor tiene un problema de confianza y necesitaría la intervención de un psicólogo y recurrir el primer paso que te he dicho antes es por hacer que si tiene un problema segundo paso recurrir al psicólogo ¿vale? pero el trabajo ya es muy extenso ya cuando pase ese filtro ese filtro digamos pues ya lo pudiera exponer y ahí sí que viene ese plan de prevención de dificultades ¿vale? que integré en esa primera demanda psicológica porque tenía un problema tenía un horario muy justo tenía tres trabajos por alguna manera y no podía ajustarlo a los entrenamientos para la competición nacional ¿vale? y tuve que integrar un plan psicológico con el plan deportivo pero surgió una segunda demanda esa demanda es que llegando a la competición tenía una serie de dificultades de afrontamiento en ciertas circunstancias o ciertas situaciones de la propia competición que tuve que abordar desde otra técnica que se conoce como decisivización sistemática es decir someterle a través de la visualización a una serie de situaciones que él teme porque la visualización no es exponerte a la situación real o en vivo que está incontrolable todos esos elementos todos esos estímulos te van a afectar de forma real y no aumentar digamos tus respuestas fisiológicas o tu respuesta de estrés en cambio la visualización me permite controlar a través porque tú puedes tomar la decisión no continúo porque al final la visualización la estás viviendo como si fuera real con el simple sentido no continúo paro y me pongo a tener relajación para recuperar ¿vale? ¿qué hacemos? exponemos una situación temida varias veces cuando yo le preguntaba de 0 a 10 o de 0 a 100 es una escala que conocemos como escala subjetiva de ansiedad ¿qué ansiedad estás experimentando? y me decía sobre 10 pongan por caso 8 o 9 bueno tenemos que repetir la situación pero antes nos vamos a relajar vamos a respirar profundamente cuando estés bien levanta la mano e iniciamos la exposición de nuevo a esa situación cuando hemos alcanzado a base de repeticiones que el nivel de ansiedad llega a 0 a 1 pasamos a la siguiente situación temida él tenía 4 le fui preparando las 4 situaciones temidas de esas competiciones fui controlando y cuando llegó a la competición en sí ya las manejaba perfectamente y además yo estaba en la grada y él sabía si llegara a esa situación utilizar esa habilidad social que yo le había dado aplicarla de manera autónoma porque yo no puedo estar en el tatami o en la zona de calentamiento ¿vale? y aplicarla y controlarlas y la situación ya real en vivo y ya las dominaba la respuesta de estrés bajaba ¿vale? y entonces al bajar esa respuesta de estrés la respuesta de afrontamiento es la ideal se adapta a esa situación porque tiene los recursos ¿vale? tiene la visualización y tiene la técnica de relajación está en la situación óptima una vez que está en la situación óptima se ha relajado ¿vale? llega al nivel óptimo se centra la visualización en una serie de autodestrucciones que se dirige en la ejecución técnica del kata en el tatami paso por paso porque también había una serie de dificultades técnicas de lo que se contaba ¿no? pérdidas de equilibrio ¿vale? y gracias a autodestrucciones él decía segundos antes de ejecutar la secuencia técnica decía he de realizar esa patada con fuerza con técnica estabilizarme apretar fuerte el tobillo y una vez conseguido y una vez conseguido eso paso a la siguiente ¿vale? y lo hacía perfectamente bien porque la autodestrucción estaba guiando ¿vale? Sensei ¿y cuándo o sea cuánto tiempo toma que un alumno conozca los los pasos o que se trabaje en eso y que y que y que sepa manejarlo? Mira Guillermo es muy buena pregunta es lo que estaba planteando mira cuando los deportistas adquieren el repertorio conductual propio de la especialidad deportiva a nivel físico a nivel técnico táctico estratégico también requiere un periodo de aprendizaje ¿no? de adquisición de dicha técnica que lleva su tiempo de la noche a la mañana las técnicas psicológicas o los recursos que se convierten al final en habilidades habilidades sociales habilidades terapéuticas ¿no? también sigue el mismo proceso requiere una adquisición y una primera fase que es la supervisión del psicólogo deportivo para que el deportista a través de un periodo determinado de tiempo la adquiera correctamente porque si no la quiere correctamente y el sujeto el deportista no se da cuenta de que lo está llevando o aplicando la va a ejecutar mal por eso es la labor supervisora al principio en esa fase de adquisición del psicólogo para que se establezca un diálogo una comunicación con el deportista y lo que tal lleva es la técnica ¿tienes alguna dificultad? ¿algún problema? yo le pregunto si mira tengo dificultad por ejemplo la técnica de realización no me consigo concentrar tengo dificultades hiperventilo vale entonces intentamos solucionar ¿vale? lleva un tiempo ¿por qué? porque se va a convertir en un recurso más de ese repertorio técnico ¿vale? se va a añadir como un repertorio psicológico y el mismo periodo de aprendizaje también requiere ese mismo periodo de aprendizaje de la parte deportiva a la parte psicológica y una vez que ya la ha dominado que la aplica correctamente la figura del psicólogo se aparta a un segundo plano está en la sombra porque el deportista ya sabes que la domina perfectamente por ejemplo el mundo del karate es lo que he dicho tú no estás en la zona de calentamiento del karate en ese instante con el deportista estás en la grada y ya confías que lo has visto que ya domina perfectamente la técnica y que va a saber aplicarla en otros deportes por ejemplo en el caso de Potro si lees el artículo el psicólogo estaba en la grada porque sabes que no puede intervir y no puede estar abajo ni siquiera ni el entrenador y él sabía que los recursos que le había enseñado los aplicaba correctamente al final toma parte del repertorio del deportista es un recurso más que le va a venir muy bien para mejorar el rendimiento son las cuatro partes que he dicho la física digamos la técnica la técnica estratégica y la cuarta parte está olvidada porque a lo mejor la gente desconoce o tiene el temor de acceder a esa posibilidad y la psicológica teniendo los cuatro se potencia el efecto tiene efecto potenciador ¿vale? y las posibilidades mejoran no tiene un buen resultado ya no solo a nivel deportivo sino personal en el funcionamiento general qué bueno que terminaste con eso porque mi pregunta va hacia ahí exactamente con lo que acabaste de decir ahorita este un estudiante de un dojo que no compite que no va a competencias que no va que no que no es un atleta de alto rendimiento pero si yo como sensei digo bueno quisiera que mis estudiantes tuvieran un psicólogo pero ellos no compiten ¿qué tipo de psicología aplica? ahorita hablaban de la psicología clínica y la psicología deportiva ¿qué aplica ahí? ¿qué aplica? Efraín muy muy buena pregunta mire la psicología deportiva ¿por qué? mire aunque no compita yo cuando estoy haciendo mis prácticas al final por falta de tiempo me fui a centrar un deportista porque estaba trabajando y no podía atender a todo ¿vale? surgieron unos chiquitos unos chicos muy jóvenes que se iban a presentar para el cinturón negro es una situación de estrés ¿por qué? porque es la primera vez que ellos se presentaban ¿de acuerdo? eso genera mucho estrés y hay que controlar en el caso de tus alumnos ¿vale? le vendría bien un psicólogo deportivo para poder controlar ese estrés planteado por la situación potencialmente estresante que es el examen a grado porque es la primera vez que se presentan ¿vale? sí, yo manejo bien los recursos técnicos los están entrenando durante 3-4 meses los domino perfectamente pero a nivel cognitivo me sirge de pensamiento realmente lo haré bien realmente tengo los recursos bien adquiridos he preparado muy bien el examen y lo voy a superar el aspecto cognitivo y el aspecto mental está influyendo ya está cuestionando de que si los recursos que tiene le va a permitir superar la situación potencialmente estresante que es el examen de grado ahí sería necesaria la intervención del psicólogo porque el psicólogo le va a dar una serie de herramientas que le van a permitir gestionar mejor esa situación técnicas de relajación lo que he dicho antes técnicas de civilización sistemática que se basan en técnicas de exposición a la situación temida que le va a permitir gestionar esa densidad generada por la situación controlarla porque también se implementa con la relajación y le va a permitir superar llegado el momento entrenando durante esos 3 meses la parte técnica la parte psicológica ya tiene completo como es decir se ha potenciado efecto y va a tener mayor garantía de éxito en el momento que se amane para el examen de grado muy bien pues muy bien y como comentario nomás como comentario tú como psicólogo recomendarías una terapia grupal o individual siempre individual o también grupal también muy buena pregunta en nuestro deporte ya he comentado que dentro de las 6 variables psicológicas que el psicólogo deportivo tiene que gestionar y regular hay una que es la cohesión de equipo que es fundamental eso normalmente serán las especialidades deportivas colectivas bien sea fútbol bien sea baloncesto pero también en nuestro caso particular cuando sueles ir a competir digamos como en el caso de ir a competir y en una selección que en nuestro caso si habéis ido a competir la selección siempre puede haber cambios son siempre los mismos y puede surgir algún problema alguna rencilla dentro del colectivo pero bueno ahí estaría por un lado el trabajo del psicólogo y también el trabajo del entrenador ¿de acuerdo? para poder afrontarla pero normalmente en el caso del cante es una especialidad individual ¿vale? y ahí ya sería difícil a lo mejor el equipo de internet que puede hacer el psicólogo pero sí sí se puede hacer en grupo y en el grupo es muy importante yo con otro ejemplo del fútbol ¿vale? que es el que tenemos más a mano y por ejemplo a nivel de grupo suelen surgir intereses individuales hay jugadores que a lo mejor tienen un interés a mí me gustaría salir de mi situación de suplente y quiero destacar y poder jugar como titular en equipo otro tiene otra meta otro interés veo otro jugador de fútbol y dice bueno yo lo que quiero va a ser nuestra temporada que se fije en mí en otro club para que me puedan contratar hay otro que a lo mejor está interesado que es titular mejorar su su condición digamos física y técnica para que la selección se fije en él y pueda y pueda participar porque si prefieres ver un campeón de Europa o un campeón de todo el mundo o una olimpiada ¿vale? y poder participar ves que hay intereses distintos divergentes diferentes ahí el trabajo de psicólogo sería intervenir y hacer que esos intereses distintos y misocráticos que cada uno tiene coincidan concluyan en un objetivo común ¿vale? porque si al final se encuentra discrepancia entre intereses que se han dado el pequeño uso entre jugadores ¿no? del fútbol a ver quién es el líder ¿vale? hay que o mejorizar el objetivo la meta que concluya para que eso no repercuta negativamente en el trabajo de equipo y se consiga el objetivo deseado bien de realización o bien de resultado ganar un campeonato de liga ganar un campeonato de Europa de clubes ¿vale? y si existe esa divergencia entre ellos esas enfrentamientos digamos van a repercutir negativamente en el rendimiento del equipo y es importante regular la cohesión del grupo para que esos intereses diferentes individuales coinciden en uno común que sean todos partícipes que haya un compromiso y se esfuercen en ese compromiso en común para conseguir ese rendimiento colectivo yo creo que si hay alguna duda me presta porque si no muy bien muy buena respuesta completa si yo yo preguntaría ¿compitan o no compitan los alumnos? o sea de hecho en un dojo probablemente haya menos competidores de alto nivel y tengas una base más de gente que va pues a lo mejor por cosas solamente deportivas o formativas ¿no? y otros que van a competir pero son menos entonces ahí ¿qué valores aportaría la psicología deportiva? o sea ¿verdad? sí en el trabajo de dinámica del grupo en el caso del carácter no después de las asistencias deportivas trabajamos con las cuestiones de cinturones y también observamos que por ejemplo hay deportistas que a pesar de que un determinado nivel de cinturón hay otros que mejor tienen menor y viceversa menor nivel de cinturón pero tienen las habilidades inundadas físicas ¿vale? que en un futuro a lo mejor se puede producir la explosión como tal y puede estar digamos participando en competiciones ¿vale? ahí hay algo fundamentales del entrenador y también la colaboración del psicólogo para poder saber gestionar ¿vale? se congeló ¿verdad? sí se congeló la la imagen ¿se enseñó Oscar ¿nos oyes? se le ha venido el internet sí bueno se congeló ahorita seguimos platicando ahorita le entramos con sí no pasa nada vamos bien ¿no? ¿cómo ¿cómo ves sensei? está buena la entrevista con el sensei Oscar muy interesante porque porque nos hace ver pues lo importante que es tener un asistente un ayudante ¿verdad? como dice él el psicólogo está ahí pero en segundo plano en segundo término no está como como no está como un principal sino como en un segundo término como un ayudante creo que muy válido voy a empezar a buscar un psicólogo para mi doyos sí claro ya llegó ya llegó aquí al final hay que plantear un objetivo general que sea compartido por todo si hay cinturón negro yo lo he visto cuando estuve ayudando a este chico él estaba entrenando y veía el trabajo del grupo lo que hacía el profesor que lo hablaba con él porque tenía entrevistas con él me comentaba que planteaba un objetivo y sabía sabía el nivel se congeló otra vez sí se congela y yo pienso que se le va el internet a lo mejor tiene mucho mucho internet usándolo ahí sí bueno está hablando de está hablando de que ya volví a un objetivo general en la clase vale pero que fuera compartido por todos la actividad o la tarea a pesar de las diferencias de facilidad en la habilidad de cada uno vale pudieran hacerlo y en aquellos que tenía que sabía que tenía esa dificultad que a lo mejor por ejemplo todo el mundo puede hacer vale pero el requerimiento de exigencia para pedir enterar de la mitad por ejemplo a un cinturón blanco o amarillo va a decir preocúpate por la posición pues activada si viene a sentar en toda la exposición tienes para ello pero yo me voy a cinturón negro eso ya lo domina ¿no? puede decir más sensación de quimel más explosividad más fuerza ¿de acuerdo? ves que es la misma tarea la misma actividad pero la exigencia o requerimiento está ajustado al nivel competencial de cada deportista ¿vale? eso es fundamental porque si planteamos un objetivo irreal muy exigente y por ejemplo el cinturón amarillo ve por ejemplo que tiene que hacerlo con un cinturón negro no lo va a poder hacer y se va a frustrar porque hay veces que no tiene esa competencia ese nivel o bueno se va a aburrir de las clases o si no llega a ese nivel va a decir aquí te pinto yo toma la decisión de no continuar y de irme hay que ajustar la exigencia aunque sea la tarea igual pero para el nivel competencial o la habilidad de cada deportista si no vas a conseguir que ese deportista se puso la cintura blanco o la cintura amarillo si, si suele pasar mira muy bien ese profesor si, si suele pasar eso muy seguido chicos nos queda poco tiempo de entrevista vamos a ir cerrando ya las últimas ideas este yo sé que yo sé que quedan muchas por ahí ¿no? voy a empezar con una acabas de decir Sensei Oscar del aburrimiento entonces muchas veces el alumno se aburre porque pues o no le explicamos o la técnica es tan repetitiva a veces los doyos nos clavamos mucho en la parte estética ¿verdad? y en la parte técnica y nos olvidamos de que el tiempo pasa y que en un momento dado el alumno pues lo va a entender ¿no? pero queremos que ya lo haga o no sé pasan esas cosas que el alumno se va aburriendo de tanta repetición de la cata o puro comite eso es muy bien muy bien muy bien lo importante es si realizamos una actividad donde el objetivo de realización sea algo en concreto esa actividad con ese mismo objetivo se plantee de forma diferente con unas exigencias o requerimientos distintos y eso permita que aumente la atención del reforzista que tenga interés y motivación por realizar esa tarea ¿por qué? porque la variedad de exigencia o de requerimientos va a hacer que el deportista no lo vea como algo repetitivo sino que si la conducta o el objetivo de realización es el mismo pero se ha planteado de forma distinta que resulte más interesante o atractivo al deportista con lo cual va a salir de esa rutina de ese aburrimiento porque ve que el ejercicio es totalmente diferente pero el objetivo es el mismo ¿vale? y por ejemplo a nivel de iniciación de deporte de iniciación se está introduciendo muchísimo para evitar y yo lo he experimentado como profesor la repetitividad de ejercicios o de técnicas y plantearlas de forma distinta que le sea atractiva al niño porque al final de cuentas el niño cuando es pequeño solo te mantiene bajo estudio se ha demostrado 10 minutos de atención y esos minutos de atención y es donde tiene que aprender el repertorio técnico de su especialidad deportiva con lo cual tienes que saberlo y cómo atraer la atención durante esos 10 minutos para que el rendimiento sea óptimo y pueda aprender por ejemplo tengo aquí una serie de libros que he ido utilizando para mis clases ¿vale? para que a los niños les resulte más divertido que no sea tanto karate-karate sino que se introduzca el karate como si fuera una forma de juego eso es lo que te iba a preguntar perdón eso es lo que iba a preguntarte la tarea es la misma pero plantea de forma diferente ¡guau! estoy distinto si no le hicimos todo el día ¡guau! pero es diferente ¡guau! ¡qué divertido! ya se engaña ya se vive a la tarea se motiva y ya incluso la propia tarea que tuvieras una dificultad tanto repetir no domino no domino lo ve como un juego aumenta su nivel competencial y aumenta su autoestima oye Oscar el tiempo del que hablaste ¿cuál es lo recomendable por bloques de ejercicio? ¿cuánto tiempo es la tensión de cada grupo de edad? por decirlo bueno en los pequeños que suelen ser mucho más inquietos me gusta más el aspecto lúdico ¿no? hay que durante 55 minutos que yo practicaba con ellos introducía una parte digamos de estiramiento y la parte que digamos la parte activa la parte digamos de desempeño competencial de las técnicas ¿no? o del patrón técnico de karate lo centraba pues en esos 10-15 minutos que podía aprovechar y introduciendo estos juegos pasamos a una parte final de vuelta a la calva que era técnicas de relajación pero a estas edades es muy difícil aplicar técnicas de relajación como la técnica de relajación progresiva de Jackson y lo que hacía era buscar en YouTube y descargarme música de relajación infantil y al final de mis clases es muy difícil porque hay niños que se levantan molestan al compañero apagaban la luz ponían mi altavoz mi USB y escuchaban la música y algunos de ellos el objetivo es relajarse no dormirse que es diferente es conseguir relajar regular nivel de activación porque si nos dormimos no nos estamos relajando hay que diferenciarlo si se ha dormido no se ha relajado porque la relajación es bajar el nivel de activación si te duermes abajo totalmente el grado de atención y el nivel de activación ¿vale? ese no es el objetivo es que aprendan a relajar así que luego quizás después pues un examen de cinturón o de grado o una competición ¿vale? eso es lo importante y después de cada edad depende de cada deportista yo lo que hacía dividir los grupos cuando veía que había chicos que tenían un determinado nivel o mejor si del mismo cinturón y otros tenían otro distinto hablaba con los padres y esos chicos que veía que técnicamente se manejaban bastante bien dominaban ¿vale? pues los preparaba por mi cuenta para las competiciones hacia un subgrupo ¿vale? a fin de cuentas si trabajamos todos cuando estamos presentes en la clase todo lo mismo pero los planteamientos serán diferentes para cada uno como he dicho antes en función de el digamos de nivel competencial digamos de desempeño del deportista eso es fundamental es porque si no yo he tenido casos de reconocerlo como entrenador que bien porque iban por imposición de los papás eso es fundamental la actividad tiene que ser elegida elegida por el niño porque si no le gusta desde un principio y preferiría porque ha habido casos que me han dicho yo lo apuntó a mi hijo a la karate porque no la han cogido en el equipo de fútbol pero es que realmente le gusta el fútbol es equivocó señora porque cuando él llega aquí si no le gusta ¿vale? no va a mostrar interés su maturación va a ser nula se va a encontrar y va a tener una imagen del karate que no es la adecuada ¿vale? yo no me quiero que se quede con esa imagen ¿vale? y he visto casos de niños que me iban a ver a sus amigos y les gustaba el karate y se querían juntar ¿vale? pero Oscar en esto que acabas de comentar si el papá mira que al niño no le gusta nada pero necesita hacer algo pero al papá dice bueno el karate es una opción para disciplina y que aprenda los comportamientos ¿verdad? y el papá lo mete ahí porque mira esas cosas pero al niño no le gusta nada es apático a todo ¿qué se hace en esos casos? mira, mira hay un estudio yo lo tuve que llevar a cabo para mi formación como psicólogo deportivo que normalmente la mayoría de los padres meten en una actividad deportiva así porque previamente la han practicado han practicado artes marciales o han practicado karate y lo que le vino bien a él cree a lo mejor equívocamente que va a vivir bien al hijo ese mayor error porque te digo al final el chico no le gusta no va a tener interés y se va a frustrar es efectivo hay otro también que es aspecto de la sexualización de la actividad deportiva en España se da mucho hubo una época en los 80-90 tal vez por lo que comento muchas veces en mi publicación el proceso de socialización donde te asignan por el rol que te desempeñes chico o chica una especialidad deportiva si es chico deporte de contacto fútbol si es chica finalidad rítmica danza ballet no, no hay un gran ejemplo podéis verlo en YouTube me encantó mi campeonísima Sandra Sánchez a la cual admiro que lo sepa la apuntó los papás la apuntó los papás no sé si fue a danza o ballet y su hermano iba a clases de karate y ella veía lo que hacía el hermano y le gustaban las clases de karate y le decía mamá, mamá que yo no quiero papá, papá que yo no quiero danza ni ballet quiero karate que me gusta karate y los padres que no al final no sé que su perfugio o que recuso utilizó la mejor bien y lo consiguió y mira lo que se ha convertido ¿vale? imagínate que hubiera tomado la otra vertiente la ha adoptado el ballet pero no le gustaba sabemos el resultado final se frustra y abandona y en cambio ahora la tenemos no voy a decir la edad normalmente para edad que tiene ella actualmente ¿vale? fíjate el interés que tiene esta eso lo admiro ya es la gente se respira 30, 33 años pero ella no la espera ya lo supera y tiene un nivel físico que chicos si les he visto yo que 20 años no tiene es por interés la motivación esa motivación básica que le mueve digamos por el gusto por el placer y recomiendo que lean la vida de ella que es todo un ejemplo para los deportistas en general y en particular para los karate yo a mis alumnos le puse la biografía me descargué un vídeo de ella en el que contaba esto y se lo puse a mis alumnos a finalizar la clase que también aplicaba eso llevaba mis vídeos a mi pequeño proyector y les enseñaba vidas de deportistas para que ellos vean lo importante que tiene la formación en estos valores sí oye Oscar ¿cómo nos podemos formar los maestros? ¿cómo podemos reforzar esa parte de psicología que podamos aprender en un libro en una revista? ¿qué recomiendas que hagamos? bueno podemos leer digamos de manera autodidacta para conocer ciertos recursos pero ese es el problema que comentaba antes Diego tiene que ser realmente la obra del psicodeportivo porque el profesor desconoce aspectos de la psicología voy a plantear un ejemplo yo por ejemplo he estado estudiando psicología deportiva en la UNED con el doctor en psicología deportiva que es muy conocido el profesor es de los mejores de España y a nivel internacional ¿vale? el curso está orientado no solo a psicólogos ¿vale? no solo a psicólogos clínicos infantiles y industriales sino por ejemplo yo tengo como tal el reconocimiento ¿vale? como título estaba abierto pues para técnico para médico para fisioterapeutas pero como no son psicólogos al finalizar los dos años del máster ¿vale? el primer año es experto universitario y el segundo es el máster propiamente dicho no tendría esa titulación sino un reconocimiento de las áreas o módulos que han estado trabajando pero no se reconocerían como psicólogos deportivos y ellos sobre todo hay muchos técnicos que se han apuntado para conocer qué me puede proporcionar la psicología que me permita aplicarlo a mi carrera profesional como entrenador ¿vale? por eso sería importante a lo mejor el primer año de experto universitario pues matricularse para conocer desde dentro qué es la psicología deportiva y ver qué recursos nos proporcionan porque ahí te da todo ¿eh? porque por ejemplo dan estrategias para niños y hasta mi profesor editó aquí lo podéis ver psicología de entrenamiento deportivo de cómo llevar a cabo programaciones para deportistas de élite de alto rendimiento para todas las especialidades una serie de pautas ¿no? que el entrenador o el psicólogo debe aprender para poder aplicarlas correctamente pero sobre todo hay que dominar ¿eh? no basta con leer y si ya soy el psicólogo ha entrenado es que soy psicólogo no, no tú lo que manejas es el sentido común que no la psicología porque si yo te planteo ahora mismo el recurso de visualización o de relajación si habías aplicar la técnica de la facción autosugestiva de switch ¿sabías hacerlo? no entonces tenías que aprenderlo y tenías que formarte como tal para dominarlo y aplicarla correctamente con tus deportistas porque si no lo sabes aplicar correctamente no vas a conseguir el efecto deseado ¿vale? y va a repercutir negativamente en tus propios deportistas ¿eh? porque no vas a conseguir ese efecto o ese objetivo sí sí voy a hacer una última pregunta y es que entonces finalmente lo que es es la especialización o sea no podemos tomar el rol de otra persona o de otra profesión pero aquí es hay que tener un poquito de cuidado porque a veces se nota la crueldad del instructor de karate cuando reprende al alumno que perdió en una competencia o porque tiene nervios y lo regaña eso lo hemos visto muchas veces ¿verdad? o al contrario ¿no? que es es demasiado paternalista y lo protege y no quiere ni que se que se lo toque con el pétalo de una rosa ¿no? fundamental fundamental en los deportes de iniciación con niños cuando van a competir lo que debe tener en cuenta siempre el entrenador ¿vale? y eso asesorará el psicólogo deportivo es el compromiso del deportista primero en ir a la competición en segundo lugar el esfuerzo durante largas jornadas de entrenamiento el que ha dedicado parte de su tiempo se podría haber dedicado otra cosa a estar ahí eso es lo que se debe reforzar positivamente y premiar recompensar si por ejemplo en la competición ha obtenido un resultado no deseado pero el objetivo de realización se ha cumplido ha hecho bien un kata a nivel técnico no se ha olvidado uno de los PIs en la realización de kata básico tienes que reconocer lo que ha hecho el sonido ese objetivo de realización el resultado que no haya pasado de ronda o no haya ganado una medalla es hasta el sedadres lo menos importante porque es el aprendizaje yo sí lo oigo ahora ¿se oye? yo sí lo oigo ¿tú no? yo sí o sea soy Oscar si te oigo yo Guillermo lo importante es el aprendizaje la experiencia que cuando llegue a la etapa adolescente se produzca la explosión definitiva es lo que debe adquirir que esa experiencia sea enriquecedora que le permita adquirir los recursos deportivos y psicológicos para afrontar competiciones de mayor cuando se acaba la competición no se debe nunca reprochar al deportista lo mal que lo ha hecho vale en ese instante no yo he visto por ejemplo en fútbol porque mi hijo es futbolista tenerles tras haber conseguido bueno tras haber perdido un equipo muy bueno contra un equipo de menor calidad ¿vale? tenerlos en el centro del campo soltándoles una charla de 10 minutos recriminatoria no se acaba la competición y dice bueno ya hablaremos porque el chico durante ese periodo de tiempo sabe que se lo ha hecho mal y encima le ha estado reprendiendo va a estar rumiando de manera obsesiva lo mal que lo ha hecho va a sentir un sentimiento de frustración y de culpa porque la expectativa que había puesto a él no se ha cumplido no por él sino porque no ha respondido a las expectativas de su profesor de su espalda no pasado un par de días que la situación se ha calmado el chico se ha relajado su atención porque su atención se va a centrar en sus pensamientos en su estado de nervios no no está relajado dos días después en el dojo hablamos con él y siempre hay que hablar como en el vídeo del aquí y el ahora el momento presente no lo que se ha hecho mal sino lo que debemos dar hacia el futuro olvidarlo eso está pasado ¿vale? lo que dice que mejor es pero hacia adelante en progresión porque si yo lo del pasado es un reproche y estoy refugiando en el año y me va a permitir en el hogar por lo que dice si es repetitivo o ese hogar necesito en el sentido positivo ¿vale? que se quede no con un reproche sino con un aprendizaje pero con la instrucción precisa clara y comprensible para el repositor ¿vale? no reprocharlo que pase un periodo de dos días se ha comenzado un sábado o un domingo el martes si hay entrenamiento hablamos con él ok pero hablando para el futuro en el momento presente y no del pasado si es un error muy grave sí pero de manera digamos quitándole dureza quitándole esa sensación de pesadez de ser recurrente volver a repetir y otra vez lo mismo no, no sencillo concreto y ya está muy bien tiene algún problema conmigo no confía en mí pues adiós yo lo he visto se acabó y me voy y me busco otra cosa diferente me busco otro club o me busco otra actividad deportiva diferente hay que hablar hay que comprender hay que empatizar y no sobre protegerlo porque yo también lo he hecho como entrenador y al final si tú buscas algo el deportista te va a encontrar el refugio como un padre y esa comprensión va a decir buh no me da digamos a cuestionar nada lo va a aceptar como tal vale es mi padre al final de que cometió error y no pasa nada no me va a reprimir si no me va a decir oye pues esto hay que corregirlo no vale no no se acabó ahí se siente tranquilo completamente por lo tanto hay que dialogar comunitar vale a lo mejor no debe decir el mismo nivel ¿no? y que si está un pitback o un bio pitback una retroalimentación vale entramos y eso hay que aprender también a manejarse hay que hacer una observación por parte del psicólogo y decir observación externa cuando está el entrenador entrando a la clase y decir mira yo como observador he visto esto y esto y te lo acepta el profesor claro el profesor a lo mejor tiene el ego muy alto y te cuestionan tu intervención oye ¿quieres que te ayude? pues mira yo he visto esas no decir errores esas cuestiones que tienes que mejorar para que tus alumnos si quieres conseguirlo ellos te comprendan y puedes conseguir el objetivo tanto de realización de la clase como del resultado que hayas compuesto para la mesa no sé si Efra tienes alguna última pregunta pues pues en realidad contestó muchas preguntas que tenía y contestó muy bien me sacó de muchas dudas este y pues yo solamente quiero agradecerle agradecer tu tiempo Oscar la verdad quiero agradecer tu tiempo tu conocimiento es muy importante cada vez que tenemos una entrevista con gente tan preparada como tú pues nosotros nos quedamos con algo la verdad yo cada vez que yo aprendo de alguien de ustedes tengo por seguro que yo mañana mismo voy a ir a mi dojo voy a tratar de aplicar lo que tú me enseñaste hoy o sea voy a tratar de hacerlo vas a ir al psicólogo sensei tienes que ir al psicólogo no, no, no voy a voy a voy a buscar un psicólogo para mis estudiantes y para mí ¿no? pues aquí me tienes aquí me tienes lo puedes hacer y también la climática oye le sucede esto y para él nos habla tranquilamente y ya está sí y entonces lo importante es que este video deporte los chicos ya no se lo toman como tal sino quizás como yo aquí no lo he adquirido y ahora con muchos profesores con un estilo de vida una forma de vida con una filosofía personal que lo que me ha aportado a mí pensar que era un chico débil y después verte soy capaz no desempeñarme llegar a la cinturón a hacer banque para ver si sería interesante imaginarme con años vizcas hacia atrás ¿y quién me va a decir? y eso me ha aportado este deporte como a lo mejor otro no lo haya dado ¿vale? y eso me ha venido de satisfacción bueno pues esta es nuestra última la última reflexión alguna algo que te haya quedado por decir sencillo Oscar sí una cuestión para los 12 ¿creéis que? yo creo que sí para vosotros sí es muy importante ya no soy del carácter la figura de psicólogo deportivo en vuestro ámbito como entrenadores ¿cómo lo veríais? ¿lo tomaríais digamos de buena manera? ¿afectaría no decir la improvisión sino el compartir otra parte de la diferente para desarrollar un buen trabajo con vuestros alumnos? yo pienso que yo pensando en mis estudiantes yo pienso que sería muy útil para mí porque muchas veces los niños tienen la autoestima baja y ayudaría a subirla otros si tienen el ego muy grande ayudaría a bajarlo entonces llegar a un balance o sea tendríamos un balance y buscar ayudaría a los estudiantes a encontrar su balance ¿verdad? y no estar o con el ego bien alto o con la autoestima bien baja es muy sencillo en el caso en el caso del niño que a lo mejor tiene la autoestima sería recompensable no el objetivo de hacer la técnica bien sino ese compromiso ese esfuerzo que está haciendo y decirle aunque fíjate de hacer la frase aunque no haya conseguido el objetivo de realización técnica decirle muy bien lo estás haciendo y cada vez nos estamos acercando al objetivo final pero estás en primer lugar diciendo muy bien en el esfuerzo y el compromiso de intentar ponerle atención a lo que estás desempeñando y te queda cada vez menos para conseguir el objetivo final no decirle qué malo estás haciendo desde un principio así no te he enseñado no lo tienes que hacer de esta manera porque el chico se va a frustrar y se va a cuestionar y decir yo lo hago para esto ¿vale? y la autoestima baja hay que reconvencer ese esfuerzo que él está dedicando en aprender algo que para él que no es como en el fútbol que los niños están inmersos constantemente vienen en televisión están en el patio en la calle en el colegio jugando es algo que ellos desconocen es un mundo totalmente nuevo para ellos y requieren más un aprendizaje que requiere más dificultad y no quiero entrar en comparaciones he visto especiales deportivas en gimnasia yo he hablado con gimnasia rítmica gimnasia rítmica y gimnasia deportiva que son entrenamientos de 7 y 8 horas de periodos de 9 meses confinadas aisladas y lo comento además ¿qué repercusión puede tener para ellos? ¿qué beneficios? una medalla en cambio en el fútbol ganas muchísimo dinero ¿vale? y es una hora y media déjese que tiene sus competiciones las otras también lo tienen y a otro nivel de países muy muy duro países del este y nuevos países que están entrando y eso me comentaba también una psicóloga que ha sido gimnasia y me lo comentaba por eso digo que todos los deportes tienen su exigencia pero hay que valorarlo ¿vale? sí ahorita hablabas hablabas de esa reprimenda que se le da al alumno y a veces criticamos nada más la falta de técnica ¿no? eso es muy común en un dojo ¿no? que le dices oye te falta te falta entonces yo siento que el alumno va desarrollando esa carencia esa parte de que no está completo y luego no quieren ni disfrutar una sola cata que haga ¿no? miren Guillermo yo he tenido alumnos con dislexia chicos que le gustan el carácter que no te lo puedes imaginar lo disfrutan es más sus hermanos no le gustaba él fue a verlo con 4 añitos y a los 2 años cuando tenía ya la edad se apuntó y a una competición siendo disléxico pero el pueblo iba tan lento tan lento desarrollando el pecho para no confundirse y a pesar de eso esa identitud hizo hacerlo técnicamente bien y para ser entre los otros primeros clasificados no es en sí el lograrlo sino ver siendo consciente de las dificultades porque es lo verbalizada en cuenta de edad y viendo las dificultades que él tiene y ver que ha llegado a él no es el objetivo sino que había mejorado ¿vale? se realizó una serie de ejercicios más supervisados yo por ejemplo trabajaba con él y con otros dos chicos ¿vale? porque de esa edad yo iba a tres ¿vale? para competir y es un contacto más directo más estrecho y esa supervisión que no es una cuestión de críticas sino de reportar ese compromiso ese esfuerzo ¿vale? sabiendo el problema que él tenía y viendo que a lo largo de los meses de entrenamiento iba mejorando a nivel competencia valorar el esfuerzo que ha hecho no que me vaya a conseguir eso es lo menos importante bueno es que el chico ha adquirido el dominio en algo que inicialmente desconocía como es el cata sabiendo sabiendo los límites que él tiene y superando esa dificultad aumenta su confianza porque ve que algo de nuevo lo domina y aumenta su autoestima claro claro oye y la pregunta anterior yo definitivamente si si este si si usaría el psicólogo de hecho ya lo he usado antes con muy buenos resultados no era un psicólogo de hecho era una psicóloga y era una amiga mía y no era una psicólogo deportiva pero nos hizo un un muy buen una muy buena ayuda porque ese año que fuimos al torneo nacional nos fue muy bien con las medallas ¿no? entonces definitivamente creo en la psicología deportiva si me gustaría y me gustaría por eso te preguntábamos cosas de que en qué momento usar al psicólogo ¿no? en el equipo entonces a mí sí me gustaría tenerlo casi casi como como de planta aunque no diario ¿no? pero sí recurrente si me haguimos no puedo decirlo ¿no? porque claro hay un campeón español de comité que tiene un club ¿vale? es uno de los más grandes que ha habido del nivel de GAK3 de Ita de de Tomás Herrero David Luque ¿verdad? muy bueno muy bueno Oscar Vázquez y estoy hablando por WhatsApp ¿no? ofreciendo yo como psicólogo deportivo y me dijo te va a apoyar en todo lo que sea posible pero que sepas que en el club porque eres muy competitivo ya dispongo de psicólogo deportivo ¿vale? que lo sepas porque creo que es muy fundamental muy importante y me viene muy bien y lo estaba utilizando ya desde hace la nación claro me gustó que ya dispusiese o que es para otro compañero pero genial que ya en el karate hubiera un psicólogo deportivo ayudándole en esa área en esa parcela para mejorar el rendimiento y el funcionamiento personal de sus competidores por supuesto pues chicos se nos va el tiempo como agua ¿no? este Oscar muchas gracias si me puedo ¿no? ¿qué? uno y media rápido si, si si nos fuimos largos este Oscar muchas gracias muchas gracias y queda queda la invitación pues abierta para cuando quieras regresar podemos hacer podemos hacer otras mesas de de trabajo diferentes no esta fue una entrevista pero podemos hacer ya temas específicos para los cuales yo estaría encantado de que regresaras ¿verdad sensei de frente? claro claro y compartir con otros maestros de México porque no sé si no sé si tú conoces México sensei Oscar pero pero lo puedes conocer lo puedes lo puedes conocer a través de sus personas y verás que los mexicanos somos a todas de hecho que sepáis que sepáis que yo estoy casado con una mujer sudamericana que es ecuatoriana ¿vale? y he estado cuatro veces en Quito bueno en Quito y en distintas partes en el sur en Loja en Catamayo y bueno y disfrutando ahora si mi perfil lo veréis mi perfil personal es la fotografía de la portada de Loja ahí en Ecuador ¿vale? del Cantón y es un país hermoso al cual recomiendo genial la gente muy abierta muy charachera diría yo bueno amigos voy a despedir esta transmisión no se me vayan no se me vayan no se me vayan nada más este yo ya y acuérdense de su like a nuestra página de Proyecto K ¿cuál es tu página Asensio Oscar? mira mi página en Facebook la página profesional es orientación psicológica deportiva o G ¿vale? de Oscar Gómez ok orientación muy bien pues entonces ya saben acepto muy bien colaborar con vosotros y el compromiso cualquier cosa incluso para los profesores ya dijiste a los chicos que cuenten conmigo y les puedo ayudar gracias gracias la psicología deportiva y sobre todo el karate que tantas cosas me ha dado claro pues acuérdense chicos darle like a la página compartir comentar y suscribirse suscríbanse suscríbanse ok entonces hasta la próxima nos vemos termino transmisión hasta luego muchísimas gracias